¡Mira! ¡Nos vamos a estancia de ánimas! ¡Mira! ¡A la vez en la primera mano! ¡El de Cero de la Casa! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos chéves! ¡Uno para que también lo dieron para él! ¡Es el Tractor, compadrito! ¡Venga muy chico ya con el Tractor! ¡Porque es así! ¡Se refiere a la Copare! ¡Ya está, Perrón! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Ahí les encargamos al bebé! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Una, una, una, una! ¡Cuánto, cuánto, cuánto! ¡Ahí niños aquí necesitamos encararles! ¡Echado de ganas, que perrean toda madre! ¡Eso es lo que nos certifica a nosotros! ¡Que nos metemos al show! ¡Al peligro! ¡A la adrenalina con todos ustedes! ¡Para qué? ¡Para que no pase nada! ¡Para pasar una apuntada madre! ¡Para pasar una apuntada madre! ¡Ahí sí, canseñero, peando la... 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 Con elidad, la voz era, pero nombre como era, agendamos al millón, aportamos al fin, porque... La gente venida a la madre, al fin del siglo. Mira nomás, mira nomás que bonito viejo. Él también viene a divertirse con su macho por patrón. Hasta que trinta de su madre, no se lo diga, no se lo diga, no se lo diga. ¡Ahí está! ¡Ahí tenemos compita! ¡Ahí nuestro compita, cervecita de la buena que viene desde San Pancho, mijo! ¿Dónde está miliando, compadito? ¡Ya se atascó miliando!